Ciudadanos mostraron preocupación ante la negligencia del Estado en cuanto al tratamiento de la pandemia del coronavirus. Algunos de los encuestados por Noticias 12 dijeron que están tomando medidas de higiene, pero que no pueden dejar de trabajar porque en su mayoría tienen trabajos informales y viven del día a día. Yo pienso que lo más importante de todas estas cosas es que la gente evite de verdad de lavarse las manos, cuidarse, ¿verdad? Y acercarse al Señor para que Dios, yo creo que Dios tiene la mejor respuesta para la humanidad entera. ¿Qué información tiene por el coronavirus? ¿Qué te han dicho en la escuela? Que es demasiado dañino, tenemos que lavarnos las manos, limpiar todo lo que hayamos tocado, lavarnos, estornudar, cubrirnos con el hombro o con un trapo y ser aseado. Señora, ¿nos puede decir que si tiene algún tipo de información del coronavirus usted? Sí. ¿Cuál es? No me gusta. ¿Se van usted o qué medidas se deben de tomar? Bueno, no salir, yo ando libreteada ahorita y se van a dar cuenta que ando en la calle y mejor me voy. Muy escaso el trabajo. ¿Por qué cree usted? Porque lo hubiéramos prevenido antes. ¿Y usted tiene información? ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo ataca o cómo...? Por medio de los medios escritos y hablados, sí. ¿Está tomando las medidas? Desde antemano. ¿Qué se hace, por ejemplo, en su casa? Bajo las condiciones económicas lo que manejamos es alcohol, alcohol puro. ¿Y qué debería de hacer el gobierno? No es lo que se ve, no es lo que debería de hacer, ya lo está haciendo, pues, pero un poquito tardado. Ya, si hubiera cerrado, hubiera cerrado antemano anteriormente la frontera. ¿Qué debería de hacer el gobierno en este caso? Ay, cerrar la frontera, porque hoy no los vamos a morir, otros que vienen contaminados. Es lo único que le digo a la Rosario y a Daniel que se preocupe, porque uno solo cree que vamos a morir nosotros, también él se puede ir al hoyo. Los tiene chirizos a todos, hasta de rodillas, porque ya, ¿y aquí qué hacemos? A todos no nos tiene fregados en el mundo. Pior que la Segunda Guerra Mundial está. Es un gran fracaso. Y el gobierno todavía ni nos quiere apoyar bien directo. ¿Qué debería de hacer el gobierno? Es claro, meterlos como dicen a la cuarentena, cuidar las fronteras, mirar los niños que están en las escuelas, los viejos como yo, que somos los más propensos. Pero lo que pasa es que tenemos aquí un mandatario de viajes, yo que es pierdista, yo que es pierdista. No le interesa a él nada, lo de la población. En otros países, mire, en los mismos Estados Unidos, que es uno de los países más capitalistas del mundo, están alarmados y están tomando medidas bien. Y aquí, bien gracias. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo están a ventas con esto? Ayer me llevé 30 a Córdoba, no vendí nada, todo el día caminando. ¿La gente no se te acerca entonces? No, la gente no quiere sacar ni a los niños a la calle. Está bastante árida la calle. Árida, pelada de viaje. ¿Crees vos que esto te vaya a afectar grandemente? Sí, claro, porque ayer solo para el pasaje me quedo, ahorita, a buscar de nuevo a ver si llevo para comer. 50 de Córdoba andan vendiendo las mascarillas. El gobierno tiene que poner ahí en cada centro de salud, regalarla, porque China-Taiwán ahorita acaba de donar, no están. Para Noticias 12, Castalia Zapata.